Bueno, bienvenido a todos y a todas porque esta semana estoy en Lorca. Si lo estáis viendo desde el sofá, ponedlo a gustico. Si lo estáis viendo desde las redes sociales, ya podéis empezar a dejar vuestros likes. Y ahora para empezar el reportaje, mira, cámara, grábame un plano así como épico, a cámara lenta, con una luz así un poco amarillenta, ya verá, ya verá. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Conocéis el concurso ese que sale por ahí por la tele en el que tienen que adivinar los años que tiene la gente? Ellos lo hacen en un plató, ahí tranquilos, sin presión. Yo lo voy a hacer en la calle. Tendré tres intentos para adivinar la edad de la gente de aquí de Lorca. Esperemos que puedan participar y además la gente de aquí de Lorca siempre ha sido muy simpática conmigo. Ellos me dirán si más, si menos, y así vosotros también podéis participar en vuestras casas. ¡Vamos, Lio! Chicas, yo sé que me estabais esperando, que queríais participar aquí en el reportaje. Habéis visto la cámara, habéis visto el micrófono y habéis dicho, quiero participar. ¿O que sí? Decidlo, decidlo, quiero participar. Victoria, sí, quería dar. ¡Vuelta para tres! ¡Bueno! No te esperaba, el giro quedaba así, inesperado, ¿eh? Iba a estar tranquilo por la calle, ¿a qué sí? ¿Cómo te llamas? Elías. ¿No? Te esperaba que termine que hablar por el teléfono, ¿vale? Esperamos aquí. Sí, sí, espera, te espero, ¿eh? No tengo prisa. Ponme música así de espero. Menos más que estoy aquí esperándome. Yo no me tenía que irme dejo, ¿eh? Estabas aquí esperándome un rato y ahora te vas, ¿eh? Yo creo que no me ha visto, yo creo que no me ha visto, yo creo que no me ha visto más. ¿Me has visto, no? No me has visto, lo siento, pero no he podido camuflarme mucho más. Aquí hemos puesto una barrera, de aquí no pasa nadie. Buenos días. Buenos días. No podéis pasar por la barrera aquí ya que he puesto. A ver, yo voy a ir aquí media hora esperando por lo menos. Hoy estamos haciendo un reportaje aquí en la calle, en Lorca, en el que también la gente puede participar desde su casa. ¡Olé! Vas a participar hoy en nuestro concurso, te vamos a alegrar el día, Lucía, ¿eh? Te vamos a alegrar el día, Lucía. Vamos a hacer un juego hoy. ¿Habéis visto el programa ese de la tele en el que intentan adivinar la edad de la gente? No, no la he visto. Sí. Eso es lo que estoy haciendo yo hoy en la calle. Estamos haciendo hoy un reportaje por la calle en el que yo intento adivinar la edad de la gente. Alfonso, yo voy a intentar adivinar tu edad. Ah, vale, perfecto. ¿Fácil, no? Sí, muy fácil. Con tres intentos yo te voy a decir qué edad creo que tienes, voy a intentar clavarla a la primero y vosotras me decís más o menos si no adivino a la primero. Y la gente en su casa pues que también participe y a ver si acierto o no acierto. ¿Cómo te llamas tú primero? Marianela. Marianelo. Marianela. ¿Cómo? Marianela. Marianedo. Marianela. Que no me sale el nombre, hasta que no te empeñes. Elías, date una vuelta. Vale. A ver, gírate otra vez para acá. Yo diría que estás entre los 30 y 40 y poco. La primera edad que voy a decir son 36. No. Venga, vale, vale. Más o menos. Más. Más de 36. 38. Correcto. Olé. Sí. Vamos, primero, segundo intento. ¿Cómo te llamas tú? Victoria. Victoria, eh. Más fácil. Te podías elegir un nombre. Bueno, Marianedo. ¿Cuál? A ver, yo creo que tiene joven, ella es jovencica, eh. 18. Más. ¿Más de 18? Corta, corta, corta cámara. A ver. ¿Más de 18? 16. 17. 17. Pero que me quedaba otro intento más. Bueno, Marianedo no ha entendido las normas. A ver, Rosa, quítate la caja. A ver, a ver que te veas, darte una vueltecica. Vale, vamos a ver. Entre 30, entre 30 y 40, más o menos. ¿Me estoy acercando por ahí? ¿Más o menos? ¿Más? ¿Una edad? A lo loco. 42. Más o menos. Más. ¿Más? ¿Mucho más? ¿Más o menos? Uno más. ¿47? Sí. Bueno, es que me has dicho uno más, Rosa. Así no funcionaba el juego, te has cargado el juego. Bueno, es que veía que estaba un poco despistado con la edad. ¿Cómo 47, eh? Te conservas bien, te echabas bastante menos. Bueno, pues ya voy de camino a los 48. Ya te he grabado el día. Me falta nada para los 48. Bueno, pues vas a entrar de buena manera. A ver, Lucía, date una vuelta, que te vea la gente. ¿Vale? Vamos a decir entre 40 y 50. Voy a moverme en ese abanico. No sé si estoy metiendo ya la gamba. Yo voy a decir que tiene 44. ¿Más o menos? Más. Más, más. Me queda corto, ¿no? Sí. Me queda corto. 48. Más. Lucía, te conservas bien. Me estás vacilando, te conservas bien. A ver. Más de... Número redondo, 50. ¡Ay, no! Mal, muy mal. ¿Cómo que más? Muy mal. ¿Cuántos tienes? 49. Es que no me has dado ninguna pista. Sí, te he dicho más, un poquito más. Bueno, 49. Te conservas muy bien, tengo que decirlo. ¿Dónde una vuelta? Más o menos. Vale. Yo diría que era más o menos de mi edad. Vamos a tirar por los más o menos 28. No, menos, menos. ¿Menos? Vale. Que me intento. Menos. 25. Menos. Menos de 25. Joder. A ver, a ver. Menos de 20 no, ¿verdad? Menos de 20 no. Entre 20 y 25 tenemos cinco opciones solo. Así que... ¿23? No. ¿Qué edad tienes? ¿21? Es que te he visto con las bolsas de hacer los recaos por la calle. Con una edad de... Claro, digo, esta ya es una persona responsable ya llegando a los 30, 21 años. Sí. Quítate las gafas, Nereo. Quítate una vuelta, más o menos. Vale, eres joven, eres joven. De los 30 seguro que no pasa, eso sería un tope muy alto. Estaría en los 20 y algo, creo yo. Menos. Si no, menos. Pero ya me lo estás diciendo, todavía no te he dicho una edad. A ver, menos de 20 y algo. ¿19 años? Menos. ¿18 años? Menos. Nereo, ¿qué está pasando? ¿17 años? Sí. ¡Vamos! ¡A la tercera! Aunque más de una buena pista ya, cuando te he dicho pistola, me has dicho ya menos. Ve, date una vuelta que te veamos. Vale. Eres joven, eres jovencica. Yo diría que entre... Yo diría que más de 30 no tienes. Más de 30 no tienes, ese ya es muy alto. Yo te diría 20 y poco. 21. Más. ¿Más? Bueno, a ver. 21 no ha sido. Me estoy acercando, lo siento, lo siento en la pieza. 23. Menos. Menos de 23 y más de 21. Hazme redoble. 22. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo hemos adivinado. En 30 en todo. Verónica. ¿Qué te lo ganó más? Tu ganas este, maravilloso aplauso de nuestro público. Alfonso, vamos a decir... Voy a sobrepasar la barrera de los 50. No sé si estoy metiendo la pata o no. 60 y 2. Menos. 60. Menos. Su, 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 su. 50 y 7. Más. No, ya está. Ya se van a acabar los todos intentos. ¿Alfonso, cuántos tienes? Bueno, si no, 62. 58. 58. ¿Cuánto te he dicho yo? 57. Por uno me quedo cerca, ¿eh? Más o menos me he afinado, aunque no he acertado. Sí, sí. Cuidado con Isabel. A ver, ¿qué relación tenéis vosotras dos? Es mi hija. Es tu hija, vale. Entonces, más o menos me puedo hacer una estimación. Date una vuelta que te vea la gente. Vale. Isabel... Entre los... Entre los 40 y 50. Me voy a mover más o menos. Y te voy a decir... 46. Menos. Isabel, no me lo pongas difícil. 44. Exacto. ¡Olé! 24. ¡Vamos! Es más de tocar la madre con la hija. Suponiendo que vas por la calle con María Deda y seréis amigas, voy a decir la primera 17. No. Más o menos. Más. Pues tampoco mucho más. Tú tendrás que tener 18. ¡18, vamos! Hemos ganado con victoria. Y vamos a intentar otro de tu nombre. Vale. Mariana. 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 Lo estoy diciendo bien, ¿no? Como la canción. Me están liando, me voy de aquí. Bueno, pues espero que hayáis pasado un buen rato. Si lo habéis visto en vuestras casas y si lo habéis visto en las redes sociales ya sabéis, como siempre, dejaros ahí un like. Y una pregunta ahora. ¿Cuántos años creéis que tengo yo? No lo voy a decir, pero si queréis ponerlo en los comentarios de este vídeo y al que acierte, les respondo. A ver si afinais la puntería. Lo dicho, nos vemos la semana que viene. ¿Dónde? En Lorca, en Mazarrón, en Totana, en Alhama. Estad atentos porque no fallo, ¿eh? Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!